Buenas tardes, señor Baitón. Hoy tenía unas palabras que no diré, si las pondré como post en la página del rector, que está en la página web de la universidad. Porque lo importante se ha dicho yo, y se ha creado un clima especial. Y únicamente tomo la palabra, antes de dar por clausurada esta decimosegunda edición del máster, agradecer aquello que ninguno de los intervinientes que me han precedido en el orden de la palabra, en el uso de la palabra, podía decir. Y es agradecer, porque evidentemente nadie se agradece a sí mismo, y yo sí puedo hacerlo, y quiero en este momento hacerlo. Agradecer. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Barcelona se siente orgullosa de IL3, el Instituto de Información Continua y del Máster de Periodismo, que hoy estamos asistiendo a la clausura de esta edición. Y hay que agradecer, en primer lugar, al señor Josec Cuní, al maestro, por la confianza que puso en su momento en la Universidad de Barcelona, que le ha explicado ya los orígenes, por la confianza que sigue teniendo, y también por el entusiasmo. Añadegui Gabilondo, pues bien, porque hoy se ha mostrado como lo que es una persona que en términos que utilizábamos en nuestras épocas, hoy ya está en desuso, se ha mostrado auténtico, como acostumbrado a mostrarse. Al profesor David Clatton, porque la relación entre nuestras instituciones es sumamente importante para nosotros. Y bien, y al director del máster, el señor Herscher, pues solo decir que motiva, produce una envidia enorme ver como ejerce su pared de profesor, de conductor, de guía, de amigo, y como lo quieren sus alumnos. Y esto produce una sana envidia a todos aquellos que somos o hemos sido profesores. También al director del ILE3, Pedro Vázquez, que también está aquí poniendo todo su ser para que el instituto siga adelante y cada vez con mayor impulso. al profesorado, al cual también se ha hecho mención, gracias, porque los cursos obras los conocereis, y hoy la obra sois vosotros, al personal de administración del instituto, también a los asistentes, a tothom que hoy está aquí present hasta esta hora, gracias. Y sobre todo, gracias a los alumnos, exalumnos dirían, exalumnas, por la confianza que habéis puesto en la institución y porque a partir de ahora contribuiréis a prestigiar tanto la Universidad de Colombia como la Universidad de Barcelona y el Instituto de Formación Continua, seréis embajadores, embajadores de ambas instituciones y ante la complicación y complejidad en la que se habla del mundo actual, del mundo en que vivimos, tenéis que jugar un papel destacado. Desde fundamental la credibilidad desde la autenticidad desde el buen oficio ejerciendo responsabilidad social y vaciándoos vaciándoos también y siendo ejemplo para los que os suceder. como ha dicho David Clayton acabaremos trabajando para vosotros a mí me cogerá ya un poco mayor pero espero que me conteste de ellas quedan en la segunda edición del Máster de Periodismo Barcelona Nueva York gracias gracias Gracias.